Vengo a lavarlo yo Vengo a lavarlo El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Vengo a lavarlo yo Vengo a lavarlo yo Vengo a lavarlo yo Vengo a lavarlo Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Estoy sintiendo el poder 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 de su presencia Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder de su presencia Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Nueva criatura soy Sanaré con tu poder Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y sanaré Solo dime una palabra tuya Una palabra tuya Y sanará mi alma Solo dime una palabra tuya Y sanaré Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Creyó en su milagro con solo escucharte aquí Ni siquiera llegaste hasta su casa Y quedó convencido al escucharte hablar Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Creyó en su milagro con solo escucharte aquí Ni siquiera llegaste hasta su casa Y quedó convencido al escucharte hablar Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y sanaré Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y sanaré Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Creyó en su milagro con solo escucharte aquí Ni siquiera llegaste hasta su casa Y quedó convencido al escucharte hablar Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y sanaré Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y sanaré Solo dime Una palabra tuya Solo dime Y sanará mi alma Solo dime Y sanaré Sanaré con tu poder Solo dime Y aunque no soy digno Solo dime En ti confiaré Solo dime Y sanaré Solo dime Tengo una nueva vida Solo dime Gracias a tu poder Solo dime Y sanaré Tu milagro testificaré Solo dime Solo dime Solo dime Señor Jesús Solo dime Solo dime Una palabra tuya Solo dime Y sanará mi vida Solo dime Y sanaré Sanaré con tu poder Solo dime Y aunque no soy digno Solo dime Me has aceptado con tu amor Solo dime Y sanaré Solo dime Nueva criatura soy Solo dime Gracias a tu poder Gracias a tu poder Solo dime Y sanaré Tu milagro testificaré Solo dime Solo dime Solo dime Solo dime Tu Señor Señor Jesús Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¿Dónde iremos a comprar? No hay que comer Y esta gente tiene hoy Si solo es cinco panes y dos peces Dime que vamos a comer Si solo es cinco panes y dos peces ¿Qué vamos a comer? Y Jesús les contestó Digan que se sienten tomando la comida Dio gracias a Dios, dio gracias Dio gracias a Dios Y comieron todos En la multiplicación Jesús Hoy danos de comer 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 Como en la multiplicación Jesús danos de comer ¿Dónde iremos a comprar? No hay que comer Y esta gente tiene hambre Si solo es cinco panes y dos peces Dime que vamos a comer Si solo es cinco panes y dos peces ¿Qué vamos a comer? Y Jesús les contestó Y Jesús les contestó Digan que se sienten tomando la comida Dio gracias a Dios Dio gracias Dio gracias a Dios Jesús Y comieron todos Y comieron todos En la multiplicación Jesús Jesús Hoy danos de comer Jesús Hoy danos de comer Jesús Hoy danos de comer Hoy danos de comer Como en la multiplicación Jesús danos de comer ¡Gracias! Jesús Jesús Hoy danos de comer 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 Como en la multiplicación Jesús danos de comer y Jesús Y Jesús Y Jesús Quieres ser sano, dijo el Señor, no tengo a nadie que me lleve hasta el agua. Quieres ser sano, dijo el Señor, no tengo a nadie que me lleve hasta el agua. Sin darse cuenta, que era el Señor, el que le hablaba, era el Hijo de Dios, y entonces el Maestro ordenó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Quieres ser sano, dijo el Señor, no tengo a nadie que me lleve hasta el agua. Quieres ser sano, dijo el Señor, no tengo a nadie que me lleve hasta el agua. Sin darse cuenta, que era el Señor, el que le hablaba, era el Hijo de Dios, y entonces el Maestro ordenó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó. Levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y asilcara. En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión En una boda de cana En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión Intercede por mí Madre bella Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que amar Haz que cambie el agua en vino Por favor Intercede por mí Madre bella Madre bella Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que amar Haz que cambie el agua en vino Por favor En mi corazón no existe más que amar De cana Se había acabado el vino Se había acabado el vino En una boda de cana En una boda de cana En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión Intercede por mí Madre bella Que el milagro de cana Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que amar Haz que cambie el milagro de cana Haz que cambie el agua en vino Haz que cambie el agua en vino Haz que cambie el agua en vino por favor Intercede por mí Madre bella Madre bella Que el milagro del vino Que el milagro del vino Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que amar Haz que cambie el agua en vino Haz que cambie el agua en vino por favor Haz que cambie el agua en vino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pudo ver por primera vez No fue el lodo que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba y pudo ver por primera vez Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz No fue el lodo que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba y pudo ver por primera vez Sana mis ojos, mis ojos del corazón No fue el lodo que pusiste en sus ojos Ni fue el lodo que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Ni fue el lodo que pusiste en sus ojos Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba y pudo ver por primera vez Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sana mis ojos, mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz Sáname Jesús que hoy quiero ver Señor tu luz El pecado que no me deja ver�VIN Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Y tú cuando harás lo mismo, sal ya de esa tumba Mejor cambia ya mi hermano, y escucha la voz del Señor Mejor cambia ya mi hermano, y escucha la voz del Señor Y tú cuando harás lo mismo, sal ya de esa tumba Mejor cambia ya mi hermano, y escucha la voz del Señor Mejor cambia ya mi hermano, y escucha la voz del Señor Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Levántate Lázaro, donde hay verbo Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Lázaro, y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Vengo a lavarlo yo El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Vengo a lavarlo yo Vengo a lavarlo yo Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Si quieres sentir el gozo dentro de tu corazón Levanta tus manos y adoran El tiempo de los milagros aún no ha terminado Levanta tus manos y adoran Levanta tus manos y adoran Estoy sintiendo el gozo dentro de tu corazón Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder de su presencia Estoy sintiendo el poder 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 ¡Suscríbete! Solo dime una palabra tuya, solo dime una palabra tuya Nueva criatura soy, sanaré con tu poder Solo dime una palabra tuya, solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y sanaré Solo dime una palabra tuya, solo dime una palabra tuya Solo diré una palabra tuya y sanaré Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Creyó en su milagro con solo escucharte aquí Ni siquiera llegaste hasta su casa Y quedó convencido al escucharte hablar Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Creyó en su milagro con solo escucharte aquí Ni siquiera llegaste hasta su casa Y quedó convencido al escucharte hablar Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y sanaré Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Y sanaré Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo Estrelló en su milagro con solo escucharte a ti Ni siquiera llegaste hasta su casa Quedo convencido al escucharte hablar Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y sanaré Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya Solo dime una palabra tuya y sanaré Solo dime Una palabra tuya Solo dime Y sanará mi alma Solo dime Y sanaré Sanaré con tu poder Solo dime Y aunque no soy digna Solo dime En ti confiaré Solo dime Y sanaré Solo dime Tengo una nueva vida Solo dime Gracias a tu poder Solo dime Y sanaré Tu milagro testificaré Solo dime Solo dime Solo dime Señor Señor Jesús Solo dime Solo dime Y sanaré Sanaré con tu poder Solo dime Y aunque no soy digna Solo dime Me has aceptado con tu amor Solo dime Y sanaré Solo dime Nueva criatura soy Solo dime Gracias a tu poder Solo dime Y sanaré Tu milagro testificaré Solo dime Solo dime Solo dime Solo dime Tu Señor Jesús Jesús Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!